¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana nos acompaña, como ha anunciado Melisa Lourdes Flores, ustedes saben que Gisey ha sido candidata a presidencial, lideresa del PPC, congresista también en algún momento. ¿Qué tal Lourdes? Bueno, muy buenos días. Muy contenta porque hemos terminado un congreso partidario en el que al fin hemos logrado la unidad, por buena voluntad y por seguir con ampeado la ley. Hemos emitido un pronunciamiento también sobre la situación actual, invocando a la prudencia, a la serenidad y a la responsabilidad. Y he elegido una nueva directiva que encabeza Alberto Bengolea y cuya secretaria general es Marisol Pérez Tello. Así que todo eso son las buenas noticias en medio de un clima tan enrañecido. Pero me parece que ocurriera que en una comarca remota, lejana, mientras que el primer plano lo ocupa todos los problemas que tenemos. Evidente, pero no deja de ser satisfactorio que una agrupación política vuelva para poner esa voz de serenidad. Pero primero, lo entiendo perfectamente. Yo he recordado hace un momento que tú has sido congresista. Si te hubiese tocado tener que votar a favor de la moción que se votó esta semana, o sea, solamente la admisión a debate y a votación posterior de la vacancia presidencial, ¿habrías votado a favor? Hubiera sido lo deseable primero escuchar la defensa en la Comisión Lavallato, donde se origina la denuncia, para llegar luego a la vacancia. Pero puesta a la vacancia era evidente que hay necesidad de escucharla y que ahora lo más importante es esa prudencia y serenidad para el próximo jueves. O sea, habrías votado a favor. Sí, hubiera insistido en que primero se fuera a la comisión, se agotara la investigación y solo como consecuencia de eso, pero puesta a votar, ya las circunstancias están dadas, hace falta ahora el esclarecimiento final y el debate del jueves. Escuchaste hablando de esclarecimientos la entrevista de ayer del presidente Kuczynski y te parece que, no diré mejoró, pero ¿desempeoró en algo su situación? Todavía resultan esas explicaciones poco persuasivas. Y sin embargo, como el comunicado de mi partido ha insistido ayer, hace falta que todos tengamos una dosis de serenidad y prudencia, comenzando por contribuir a aclarar de qué se trata para que los señores parlamentarios que nos representarán tomen un voto sereno. Bueno, vamos a comenzar por aquello de lo que no se trata. Me parece que no se trata de una coima, no se trata de un pago proveniente de estas fuentes ilegales. Hay una falta presente, omisión o mentira. Ha habido de lo uno y de lo otro, creo. De ambas cosas, así es. Y hay una posible falta, que hay que esclarecer del pasado, que podría ir desde un conflicto de intereses, porque siendo ministro de Estado, consintió que una empresa de la cual era titular, aunque no la manejara, celebrara un contrato con una empresa privada que a su vez tenía contrato con el Estado peruano. Y ahí podría estar el conflicto. O podría llegarse al extremo de sostener, el presidente lo ha negado, y me parece que podría defenderse esa tesis, que haya una especie de coima, es decir, contraté para sobornarte y tú favorecer a la empresa. Lo que, digamos, le da a todo esto un aspecto particularmente preocupante son las declaraciones de Odebrecht trascendidas aquí en el Perú, donde dice, era una pierna en el zapato y lo contratamos para sanear heridas o lo que fuese. Entonces, sí hay una indicación de que esa contratación no es. A ver, en el mercado, ¿quiénes son los mejores asesores? Ese, ah, fíjate tú, es una compañía de Kuchingi. No fue así. Lamentablemente en el formato de ayer, las preguntas de los periodistas fueron inteligentes, porque creo que se tocaron... Lamentablemente, no, en buena hora, que fueran inteligentes. Lamentablemente, el esquema no permitió que él pudiera, quizás con la tranquilidad necesaria y con el tiempo necesario, responder preguntas que fueron inteligentes. Por supuesto, fue muy positivo eso. Porque, claro, acá las preguntas centrales que yo creo que él tendría que responder son, ya ha dicho, es mi compañía, eso ha admitido. Ha dicho, yo no estaba en la conducción, creo que fue Roxana Cueva la que insistió. Entonces, señor, ¿qué evidencias tiene que usted estaba totalmente al margen de este tema? Y eso no ha aparecido. No ha aparecido. Eso se completaría por ver qué otros contratos tuvo esta compañía para demostrar que él estuvo absolutamente al margen. Luego, lo central en mi concepto, lo medular en mi concepto... No ha dicho si hay otros o no hay otros. Le preguntaron y él dijo, bueno, y se concentró en H2 Olmos, pero no dijo, eso es todo. H2 Olmos es first capital, es la otra cosa. Sí, sí, sí. Yo me centraría en... Porque la pregunta era bien vasta, era... Yo creo que el gran problema a esclarecer para ver si hay una incapacidad moral, esa era mi última reflexión, si hay incapacidad moral es primero determinar qué pasó con Westfield. ¿Y cuál es la falta imputable a quien entonces era ministro de Economía y primer ministro? Solo un conflicto de intereses frente a lo cual fue poco cuidadoso, es decir, consintió que una empresa de la cual era titular, por ignorancia o por falta de cuidado, mantuviera relaciones con una empresa que a su vez tenía contratos con el Estado, que en el momento no era una empresa cuestionada, 2004, 2006, no se conocía nada, pero que igual había este conflicto de intereses o, conocedor de todo esto, asintió y esa fue una forma de quebrarlo, de limitarlo, de ponerlo con una cierta simpatía. Él ha negado ese tema, eso tiene que ser muy claro. Una de las formas de demostrarlo sería demostrar que esta empresa ha tenido muchos otros contratos y que él efectivamente no ha tenido relación con que tenga contratos con distintas empresas, etc. Pero hay una situación de debilidad, esa es la situación de él. Pero como comentábamos hace un momento, la circunstancia de la negación o el ocultamiento te dice algo respecto de cómo entendía él esas asesorías. Por lo menos es la transmisión de desconfianza que los ha generado. Mejor no te cuento porque esto luce horrible. Exacto. O es horrible. Surgido el problema y obligado a decir la verdad, era mucho mejor que dijera la verdad tal cual. Eso tenía un juicio, pero permitía saber... Control de daños. Así es, yo he estado en esta situación, esta ha sido la primera empresa, esta ha sido la segunda empresa, en esta soy socio, en esta no soy socio, esta celebró contratos, me subcontrató cuando yo no tenía nada que ver. En esta ocurrió esto, esto y esto y esto. Pero en fin, eso es lo que esperaríamos que una defensa inteligente haga el jueves. Sabemos, hay que distinguir que un proceso de vacancia no es un juicio. No se van a actuar las pruebas, no estamos ante un juez. Incapacidad moral. Las consideraciones son... Hay una penumbra, digamos, una zona grisa. Ese es el punto de esta invitación a la prudencia y a la responsabilidad. No quiero adelantar juicio porque creo que tenemos que terminar de escuchar la información, pero qué cosa determino, qué cosa es una incapacidad moral. Una incapacidad moral es una inconducta, es incapacidad moral permanente para ejercer la presidencia de la República. Es una inconducta de tal gravedad que hace que el ciudadano presidente no pueda seguir actuando como presidente. Cuando Fujimori se fue y renunció por fax, el Parlamento dijo, no señor, no le acepto renunciar por fax, porque a nosotros nos parece que eso ya lo descalifica y en verdad lo descalifica. Él estaba huyendo del país y renunciaba. Entonces se declaró la vacancia. Esta circunstancia es lo suficientemente grave como para que esa falta cometida hace muchos años y la mentira de hoy lo incapaciten para gobernar, creo que ese tema después de las respuestas finales y de la explicación, no 60 minutos, de dos horas, de tres o de cuatro... Bueno, ya dijeron que le van a dar el tiempo que haga falta. Después de eso, creo que el debate no debería ser un debate de diatribas, de insultos, sino de análisis de esos hechos. Centrar las cosas en la verdad. No vas a decir, presidente mintió, es un mentiroso. No, 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 serenidad, señores. Nadie puede negar que ha habido una omisión ni nadie puede negar que se ha faltado de alguna manera la verdad. Ahora, vamos a analizar de qué se faltó la verdad. Esa omisión, ese no haber dicho con credibilidad o no haber tenido el cuidado en ese momento de separarlo, supuso una colusión, supuso haber favorecido, eso sería fatal, eso sí lo descalificaría totalmente. Si eso no fue, ese conflicto no suficiente, es suficiente como para que 14 o 13 o 14 años después se saque un gobernante que fue elegido, creo que ahí hay un área gris sobre la cual tenemos que ser muy responsables. Pero finalmente, como hemos dicho también en el comunicado, si el desenlace es la vacancia, lo que hay que seguir es escrupulosamente el mandato constitucional. Que es que suba el primer vicepresidente y que termine el mandato en el 2021. Así es, o sea, ya creo que si se produjera una crisis, no hay que producir un suceso de crisis para llevar al país a los otros. Pero tendría que haber una recomposición política de todas maneras. Evidentemente. Si ya era débil el gobierno, un gobierno con el vicepresidente y con la mella, digamos, que supondría todo esto. Y ahí los verdugos de hoy tendrían que medir qué les corresponde, ¿no? Es decir, los que hoy se sienten en la capacidad de ejercer su poder y de mostrar con sus votos que la vacancia va sí o sí, tendrían que medir qué cosa les corresponde en un momento posterior. Ponerse de perfil en el balcón, colaborar al día siguiente, en un gobierno de anchabas, en fin. Son los pasos del día viernes, no digamos al viernes, quedémonos en el jueves. Para mí el jueves es un momento de enorme prudencia y de responsabilidad para con el país. No adelantemos juicios. Creo que lo de ayer no ha sido suficiente en el sentido de generarles la confianza. Tiene todavía el presidente la posibilidad en los próximos días de documentarse bien, de llegar al Parlamento a una exposición serena. Quizás le toque a su abogado una parte fundamental y a él una parte más política. Y si acaso esa persuasión no fuera suficiente al Parlamento Nacional, una actitud estrictamente apegada a la ley de la Constitución. Quien se salga de ese cauce no nos conduce ni nos brinda seguridad. El Perú no está para ser una hoguera ni para que los incendiarios sean los que sean las voces encantantes. Ahora, el presidente, tengo yo la impresión, no haberles comentado a los ministros lo de Westfield, que es lo más... Lo más grueso, lo más difícil. Así es. No fue exactamente leal con ellos, tengo yo la impresión. Porque ellos se han jugado, han dicho yo que era el presidente y de repente los han dejado en offside, ¿no es cierto? Al punto que sabemos que Basombrío renunció no irrevocablemente. Bueno, esa es la otra cosa, al margen de cuánta información pudo haber habido, qué diálogos han habido al interior de la fuerza de gobierno. Yo siento que no están los voceros del gobierno haciendo su tarea en el sentido de sentirse comprometidos. Bueno, que ya no saben cuánta información falta. Yo, digamos, en esa situación diría, bueno... Yo creo que tendría que haber una franqueza total. ¿Para qué? Para que durante estos tres días, otros, ya no el presidente de la República desgastándose, pudieran hacer preguntas como la que yo estoy haciendo hoy día. Es decir, centremos de qué se trata. Preguntémonos cuáles son los hechos. ¿Esos hechos justifican tumbarse a un presidente de la República? Yo lo adelanto juicio, porque creo que los hechos son serios. Creo que la falta es importante y creo que la situación es muy grave. Pero me parece que lo correcto, lo responsable, lo maduro, es que esa información nos sea explicada de manera muy sencilla, pero muy contundente en estos días para que el debate del jueves no sea un cargamontón. Sería imperdonable también asistir el jueves a un teatro. Es decir, ya todo el mundo llega con su sentencia bajo el brazo y entonces... Es un poco la impresión que existe. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Yo quiero confiar que los señores parlamentarios, a pesar que puedan tener un prejuicio, vengan con la mente amplia y con las preguntas inteligentes para completar. Ayer los señores periodistas hicieron buenas preguntas, como decía hace un rato. Señor, ¿por qué usted, que es el dueño único de esta empresa, se mantiene? No me interesa, dice el presidente. No era una buena respuesta. Habría que justificar más... Recién mentero de los contratos. ¿Alguien a marcar? Esa recién, además, tampoco queda claro en la línea de tiempo. Habría que demostrar de manera, me parece, fehaciente que él estuvo realmente al margen, que esa empresa funcionó al margen de él, no solo con el Perú, seguramente con otras operaciones afuera. Luego, tiene que demostrar de manera contundente y clara que en ningún caso, aunque una empresa suya, a la posa, porque también es evidente que recibió dos viviendos después, o sea, el dinero recibió. Algún dinero gané, dice, ¿no? Eso ya es un hecho evidente, eso no se puede negar. Pero habría que probar que en ningún caso, como consecuencia de ese dinero, él hizo algún acto de favorecimiento. Porque eso sí lo condenaría de manera tremenda. Pero parece un argumento, digamos, escurridizo, por decir, en el caso de First Capital, yo hice la asesoría, pero la compañía no era mía. Y en el caso de Westfield, la compañía era mía, pero yo no hice la asesoría. Es decir, son como las dos... Lo que pasa es que, Mario, también siendo objetivos, a mí lo de First Capital realmente le propongo en un segundo lugar, porque eso ocurre claramente cuando ya no tiene la función pública. Entonces, claro, fue subcontratado por una empresa que además contratada con Odebrecht, con la Odebrecht de los 2000. O sea, no la Odebrecht ya en proceso, sino la Odebrecht que contrataba en el Perú, en América Latina, que era una empresa constructora muy grande, entonces, eso yo lo pondría... A mí me parece que el tema central es lo de Westfield, porque ahí sí hay pues esta posible colisión de intereses entre ser ministro de Estado y que una empresa suya no contrata con el Estado, pero contrata con un contratista del Estado y a la postre con eso él obtiene un beneficio. Entonces, esa área difícil, esa área oscura, es la que tiene que ser muy claramente... No tuve que ver, la empresa realizó una serie de contratos, este fue uno de ellos, incluso hasta cuantitativamente demostrar qué cosa representó respecto al movimiento de la empresa, que eso en ningún caso influyó en ninguna decisión, porque como tú bien dices, la frase de Odebrecht es muy mala para él, era una piedra en el zapato. Se civilina, pero... Era una piedra en el zapato, entonces ya no sabemos si la contratación es la posterior o incluso esta misma. Y perdón, el caso de First Capital, la empresa no es suya, pero ya era una ficha política, esto es en el 2012, me parece. No sé si en el 2012, sí. Entonces, ya no le había ido del todo mal en la primera elección y se sabía que era posible que posturara la siguiente. Es decir, puestos a ganar su buena disposición... Pero tenemos un término... Y ahí claramente era un profesional que estaba actuando, no se puede demostrar que a partir de eso, incluso en este gobierno haya hecho algo. O sea, esa parte... Pero este tema es el duro. Ahora, estaríamos sancionando a un presidente hoy por hechos ocurridos hace 14 años. El problema es que hoy ha habido mentira, hoy ha habido poca claridad. Porque si hoy se hubiera brindado la información transparente, probablemente habría un juicio muy duro, muy severo, pero nadie podría decir que faltó la verdad. Nadie podría decir que faltó la verdad. Entonces, el problema es que ha cabido... Y eso también creo que... Él ha procurado ayer una excusa. Creo que en ese tema él tendría que ser mucho más autocrítico. Ha pedido disculpas por no haber sabido explicar bien. Eso es lo que... Yo creo que su exposición... No explicar bien y decir mentiras son dos cosas distintas. Yo creo que su explicación tiene que partir por decir he faltado de la verdad o no he sido lo suficientemente sincero o he omitido una información y esa es mi falta y lo reconozco. Ahora, esos señores hacen que yo sea una persona que no estoy capacitada para seguir gobernando el Perú y ahí viene toda la explicación. Entonces, creo que todavía tenemos el jueves un deber cívico, él de explicar, los peruanos de escuchar, los parlamentarios de ser prudentes y todos de seguir estrictamente la constitución y la ley. Acá no puede haber una sola intemperancia, no puede haber un solo atropello porque eso sería muy grave. No me voy a ir sin preguntarte algo de lo que ha ocurrido para bien en el PPC. Ha ganado Bengolea, pero los votos han sido 300... Y pico, 300 contra 230, 600 asistentes. Uno pensaría que han votado solamente los delegados o han votado todos los... Solo los delegados. Ah, ya. Por eso es que la votación es tan magra, digamos. No, 600 y pico delegados, no. Claro, es un Congreso... Creo que son casi mil dirigentes que han venido el 60%, o sea, 600 y pico delegados. No, pero ha sido... De verdad, yo estoy muy satisfecha, primero, porque ha triunfado la unidad. Dos señores competían, Javier Bedoya y Alberto Bengolea. La ratificación de la unidad ha sido total. Hemos seguido estrictamente el proceso legal. Nos ha acompañado la OMP, la RENIEC, el jurado de las elecciones. Y el partido ha optado por darle a una voz renovada, Marisol Perestello y... ¿Está en Lima ya Marisol Perestello? Sí, ya, es nuestra nueva secretaria general. No, yo sé que es, pero podría haber sido... No, no, está hasta acá. Hay un grupo muy variado de dirigentes de provincias. De modo que volvemos a la escena política con esta nueva dirigencia en un momento difícil para procurar, como han sido en nuestros 51 años, una voz de serenidad y de prudencia... ¿Por cuánto tiempo? Cuatro años. Cuatro años. Les corresponde a ellos los próximos cuatro años, así que estoy en sentido satisfecha. Lamento que sea en este momento, pero simultáneamente es una oportunidad para que una fuerza política que ha estado ausente en este tiempo pueda renacer para ser una voz de serenidad y de reflexión en este momento. Y ruego a Dios, y les ruego, hemos invocado a todas las fuerzas políticas que estemos a la altura de las circunstancias actuando con mucha responsabilidad. Es un momento muy difícil para nuestra democracia. Si en el día siguiente, es decir, el viernes, en lo que ocurra, tiene que haber una recomposición política, ¿te llaman para que cumplas un rol? ¿Tú? Más que a título personal, el Partido Popular Pistano tendría que evaluar... No, yo creo que te llamarían a los dos títulos. Más que a título personal, el partido tendría que evaluar qué es lo mejor para el país. Sí. Y creo que es un momento en el cual hay que pensar mucho ese viernes si se ocurrió. Pero antes que eso, pensemos en el jueves, porque el jueves hay una oportunidad democrática que también... la ciudadanía que está desconfiada, los peruanos que estamos... que no merecíamos esto. La democracia peruana merecía esto. Encontremos un parlamento sereno y un presidente de la altura de las circunstancias que Dios de verdad los ilumine porque esto es lo mejor para el Perú. Muchas gracias, a los de Flores. Y nos vemos mañana aquí en D6 a 9. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!